En relación interinstitucional, estamos tratando de abrir espacios a lo que son a personas con discapacidad, en este caso la fotográfica, trabajamos coordinadamente con el ICET, ellos nos están apoyando para abrir espacios culturales a personas con discapacidad en conmemoración internacional de personas con discapacidad, estamos trabajando con CONADE para abrir espacios también para personas con discapacidad al deporte, estamos con la Secretaría de Prevención Social y del Trabajo para insertar a personas con discapacidad en el ámbito laboral. Se van a dirigir los recursos a ellos, directamente a ellos, solo con los intermediarios y esperemos que se vendan todas. A muy buen precio porque, déjenme decirles que son fotografías hermosísimas, son fotografías que no llevan imágenes, llevan sentimientos, llevan sensaciones, llevan y expresan lo que lleva cada uno de nuestros autores dentro del corazón y que lo quieren compartir con nosotros. Estas personas nos ponen un ejemplo, que no sean solo eso, que verdaderamente hagamos lo hecho y que cada día que estemos al frente de nuestra responsabilidad, ya sea desde el más abajo, hasta el más alto en la escala de valores, que nos vamos a asegurarles, que hagamos nuestro mejor esfuerzo. Y no estemos sufriendo lo que hoy no es el que sufre, lo que hoy no es el que sufre, lo que hoy de hoy sufren con tantos problemas que ustedes saben que están adiabrán, que están a diario. Esto es únicamente el abandono de toda la sociedad a sus responsabilidades, a sus capacidades hacerlas a un lado y dejarnos llevar a veces por un existencialismo cómodo.